Ya Como amar lo imposible Como tenerte en mis brazos Tu eres increíble Pero no quiero pensarlo Ya no me llamas No me contestas Seguro que otro será Por más que intento Tu no me amas Quedo al intentar no más Como correr tras el viento Aunque aten nuestros cuerpos Tu no me amas Tu no me amas Tu no me amas Oh No 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 M, 4, E, D, M 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 Cómo amar lo imposible Cómo tenerte en mis brazos Tú eres increíble Pero no quiero pensarlo Ya no me llamas No me contestas Seguro que otro será Por más que intento Tú no me amas Pero vale intentarlo más Cómo correr tras el viento Aunque aten nuestros cuerpos Tú no me amas Tú no me amas Tú no me amas No voy a intentarlo más Solo quería que sepas Que siempre te amé No te quedé capaz De sedarme tan lejos Soltarme y escapar A, A, A I, A, A I was born for E, M M M M Ya no me amas, oh, pero ahora estoy mejor No, no, ya lo superaré